Un gitano que llegó a buen ramo Jiménez por urgencia con una cabra en brazo, la cabra llevaba la lengua afuera y llegó al mostrado de urgencia y sacó una navaja con dicioso en un muelle y abierta le coge el brazo de gitano. Y dice, buenos días, o me atendéis la cabra o me lío a puñalar aquí con todo el mundo. Y dice la musasa, no te preocupes, cogió la musasa a la cabra, en brazo se metió para adentro y al primer médico que vio le dijo, mire usted, hay un gitano ahí que es el que ha traído la cabra esta y ha dicho que como no le atendamos la cabra, que se le iba a puñalar aquí con todo el mundo. Y dice el médico, esa es la cabra en la camilla, esa es la cabra en la camilla, pues yo con el tema, empezó a escucharla y le dice el médico a la sabada, le dice, la cabra está muerta, cojones, no me dice usted eso, hombre, pues yo no le voy a decir a gitano que la cabra está muerta, eh, como es musasa, y yo como es lo voy a decir, que yo no le voy a decir, gitano tiene una navaja así de grande, hombre, dile a gitano que pase, entro a gitano con la navaja, con ir fuera de la antorcha, de la olimpiada, y la cabra ya está curada. Dice el médico, no, hombre, esta es la cosa un poco complicada, dice, no me diga usted eso que me dio a puñalar ahora mismo aquí con usted, dice, pero relájate, vamos a ver, la cabra cuántos años tiene, dice, la cabra tiene dos años, dice, entonces eso es pediatría, cojones.